Así se creaban antes, de los que iniciaban así se hacían, nada más con cuero, nopal y sus especies. Este es un Ximbó, así se creaban. Mi padre fue uno de los iniciadores y creadores del Ximbó, junto con mi abuela, Concepción Cabrera. Mi abuela era del municipio de El Arenal. En aquellos tiempos de los ochentas, nada más existía el puro pollo, el puro pollo enchilado. Pero empezaron a introducirlos al mercado mi abuela y mi abuelo, Alberto Vadillo, ellos fueron los iniciadores del Ximbó. Empezó así. Empezó así, a combinar el pollo, pero con esto. ¿A esto se le llamaba Ximbón? Exactamente, esto lo combinaron. O sea, esto se lo pusieron al pollo.